Hola amigos y amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip de un gatuno o más que un amigo gatuno ahorita estamos interrumpiendo un poquito el alimento de los gatitos, estoy aquí de hecho con el panqué, el más saborazado de todos pero bueno en lo que ellos comen les voy a enseñar una receta casera para eliminar el mal olor de la orina de gatos sobre todo cuando llegan a hacerse pues dentro de nuestro hogar, en puertas, ropa, muebles o incluso gatos callejeros que llegan a marcar territorio fuera de nuestro hogar, etcétera, etcétera, este se va a aplicar directamente el panqué bien egoísta pues en esas manchas o en esa pipí reciente del gatito, así que vamos con los ingredientes en lo que ellos terminan de comer y ese bebé también, para iniciar obviamente vamos a necesitar un atomizador, un recipiente donde vamos a vertir nuestra mezcla y pues de preferencia con atomizador, si es una botella sin este tipo de gatillo no hay problema también lo podemos vertir directamente en el piso y limpiar con una servitualla vamos a usar el jugo de dos limones, una cucharada de bicarbonato de sodio 100 mililitros de vinagre blanco y 100 mililitros de agua oxigenada y listo amigos, una vez que hayamos vertido los cuatro ingredientes, mucho cuidado con el bicarbonato porque obviamente hace efecto y empieza a ser bastante espumita, lo vamos poniendo poco a poco y mezclamos bien 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 los ingredientes ¿verdad gatita? y ya será lista nuestra mezcla para vertirla o aplicarla en las áreas donde se hacen pipí nuestros gatitos recuerden que si recién se acaban de hacer pipí, supongamos que hay una pipí recién hechecita de esta gatita vamos a utilizar papel de cocina, alguna servilleta, algún trapo desechable para limpiar el área absorber pues toda esa pipí y eso lo vamos a desechar, nunca hay que utilizar trapeador porque al igual que con la pipí de los perros lo único que vamos a hacer es embarrar más a la hora que volvamos a utilizar el trapeador siempre hay que utilizar algún desechable de papel o incluso periódico, papel estraza, etcétera, etcétera y después pues aplicaríamos nuestra mezcla para eliminar toda esa pipí o ese mal olor que causa la pipí de algunos gatitos ¿verdad gatunita? también aplica para gatunos callejeros que vienen a marcar territorio a nuestras casas como en las ventanas, en los carros, macetas, etcétera, etcétera este no le hace daño a los gatos pero sí nos va a ayudar muchísimo a eliminar todo ese mal olor con el bicarbonato la oxigenada, el vinagre y los limones así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta mezcla la hayan aplicado pues ahí donde se hacen pipí sus gatunos o los gatunos callejeros ya saben lo de siempre, seguirnos en las redes sociales, tiktok, facebook e instagram suscribirse a este canal para ver más recetas para gatunos así dejar su poderoso like arriba, su patita sin olor a orinas arriba y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!